El vídeo de hoy es un vídeo distinto ya que hoy vamos a hablar única y exclusivamente de las escopetas en el capítulo 3 de Fortnite Si habéis jugado a Fortnite prácticamente los últimos años, los últimos meses o desde que salió Sabéis que las escopetas en este juego es lo más importante Tanto para las peleas como para cualquier tipo de acción en Fortnite Lo primero que se utiliza son las escopetas Y en este capítulo 3 parece que Epic Games ha querido cambiar las tornas y que no se empiecen a utilizar En el vídeo de hoy os voy a dar mi opinión acerca de esto, si se va a mantener, si no Y os enseñaré varios clips y varios momentos del stream 24 horas que estuvimos haciendo ayer en Twitch para que lo podáis comprobar En pantalla veréis primero la diferencia de estos ARs nuevos que han metido Que destacan principalmente por su cadencia y su precisión A mi esto me parece que lo que han querido hacer es una, no una copia pero si parecerse algo al Warzone Y que se convierta esto en un juego más rápido a la hora de matar a alguien También con la nueva mecánica que han puesto, lo de deslizarse Creo que va acompañado de eso y por eso mismo no creo que las escopetas por lo de ahora sean las protagonistas Epic Games con este cambio lo único que ha querido hacer es que se salir de esa monotonía de boxfights, de peleas Donde gana el que mejor picks haga con la escopeta, el que mejor haga con una u otra cosa Y que sea un juego más parecido al Warzone, más frenetismo Si tú no estás atento desde cualquier lado te pueden deletear, puedes deletear a alguien desde cualquier lado Y ni te enteras, bajo mi opinión creo que esto es un cambio arriesgado pero que puede estar bien Ya que como a todo hay que adaptarse y jugar a la nueva meta y no tener que criticar o quejar durante todo momento Pese a que nos frustre y no estemos acostumbrados, yo creo que es divertido y está bien En cuanto a lo competitivo, pues la verdad no tengo ni idea de cómo será He estado jugando alguna contra en la stacket y es lo único que me da miedo y me falla Ya que literalmente con este meta no se puede jugar competitivo Para un modo casual, para gente nueva que juegue Fortnite o gente que juegue sin más al juego Lo veo bien, de hecho a mí me gusta, me parece gracioso y divertido Pero para alguien que compite es literalmente imposible Gente que ha intentado pues jugar customs, jugar partidas donde hay mucha gente Y veis que tanto la R como el SMG que son las dos armas de las que estamos hablando en este vídeo Están por encima de cualquier otro arma del Fortnite No sé cómo lo hará Epic, no sé qué decisión tomará Pero os dejaré por aquí en este vídeo una partida del otro día jugando arenas Para que veáis pues la rapidez con la que matan los ARs La rapidez que hay, cómo te pueden deletear desde cualquier lado Cómo te pueden prácticamente bajar la vida desde todos los lados Y es que es increíble Una de las cosas además que han metido nuevo en este chapter Como hemos dicho antes es lo de deslizar ¿Qué pasa? Que se puede disparar y apuntar mientras te deslizas Y es que eso está muy roto Puedes ir deslizándote mientras le pegas 20 balas por segundo a un tío en la cabeza Y lo matas No sé quién de Epic Games fue el que decidió hacer esto Por eso que me parece mucho a Warzone ¿Os puede gustar más? ¿Os puede gustar menos? Quiero que me dejéis por los comentarios vuestras opiniones Sobre si os gusta más este nuevo meta que han querido tomar Si os gusta menos Pero siempre quiero que me lo digáis desde un punto de vista realista No me digáis vuestra opinión pese a que estemos acostumbrados a jugar siempre con escopetas o no Darme la opinión que creáis que realmente os cambia a vosotros a la hora de jugar y no En cuanto a los ARs y los SMGs además no hay mucha diferencia Si que han dejado marcado muy claro entre uno y otro que la AR de lejos revienta De cerca es un poquito peor porque es más difícil controlarlo desde la cadera El SMG al revés De lejos es muy difícil dar Pero es que de cerca te pueden matar en un segundo Literalmente no tienes ningún tipo de opción para hacer nada si alguien está en tu cubo O si estás en el cubo de otro que sea disparar y ahí mea rápido Si eres de mando vas a tener un poco más de suerte Ya que con el aim assist pues te apuntará un poco mejor Aunque bueno, os dejaré también un clip en pantalla donde han dicho o dicen que han nerfado el aim assist Y no te apunta tanto como antes Ahora sí que sí, sin más dilación, disfrutad de la partida y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! De abajo Este juego, tío Esta escopeta, este truño, este cagallón, tío ¡Fua! Tío ¡Buen hombre! ¡Yo tomo a game, dude! ¡Nice! ¡Good shit! ¡Marrota, Odín! ¡Marrota, Odín! ¡Joder! Casi se me lía, eh. Casi se me lía, eh. Casi se me lía. Con los putos SMGs, eh. Los escopetas estás un cachondeo, eh. Joder. Por eso me robas la kill. Se sufrir. Se sufrir lo que nunca sufrió nadie. Hijo de puta. Joder. Está tan tocado este pibe, tío. ¡Pues GG! ¡G—G—G—G—G—G... ¡Suscríbete al canal! Ríe y ni me conoce